¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Patricio Estrella, Bob Esponja y el caracol Gary. Empecemos a dibujar. Empiezo con Patricio Estrella. Dibujo sus ojos, cejas y su boca sonriente. Luego dibujo la forma de su cabeza y sus hombros. Él está sosteniendo sus brazos así. Él es el mejor amigo de Bob Esponja y uno de sus dos vecinos. Dibujo sus pantalones, piernas, ¡Me encanta! Ahora dibujemos a Bob Esponja junto a él, su nariz, dibujo sus ojos y su boca sonriente. Luego dibujo la forma de su cabeza. Dibujo sus brazos así, en las caderas. Y sigo con su cuerpo y sus brazos. Lleva una corbata y una camisa. Y dibujo sus pantalones así. Finalmente dibujo sus piernas. Finalmente dibujo a Gary el caracol en la parte superior de su cabeza. Su boca sonriente. Dibujo sus dos lindos ojos. Luego su cuerpo. Su casa así. ¡Son grandes amigos! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo a Patrick primero. Luego pinto su cuerpo de rosa. Luego uso verde y morado para sus pantalones. Morado. Ahora coloreamos a Bob Esponja. Coloreo su cuerpo de amarillo. Yo uso azul para los ojos de Bob Esponja. Luego rojo claro para su boca. Marrón para sus pantalones. Su camisa se va a quedar blanca. Coloreo su corbata de rojo. Finalmente uso azul y rojo para sus calcetines. Por último, pero no menos importante, coloreemos la uña de Gary. Luego pinto su piel de azul aguamarina. Para los ojos de Gary uso rojo. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Amarillo. Rojo. Violeta claro. Para su casa de caracoles uso rosa. ¡Estupendo! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!